Vamos Colombia, generación E, es lo que veo, es lo que veo, es lo que veo, es lo que veo, 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 veo. Nunca desfallecí, mis sueños no dejé ir, en mi alma y mi corazón, triunfar fue lo primero y me dije, generación E, para mi sueño lograr, generación E, para el mundo transformar, generación E, y ser un profesional, generación E, educación de calidad, generación E, no lo pienses más, generación E, en regiones apartadas, generación E, 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 E. Excelencia, equipo, y equidad, tres componentes que nos sirven de verdad, sin importar la carrera que vayas a estudiar, generación E, Ténico, tecnólogo y la universidad, generación E, te ayudará hasta el final, así que anímese, vamos a limpiar, generación E, para mi sueño lograr, generación E, para el mundo transformar, generación E, y ser un profesional, generación E, educación de calidad, generación E, no lo pienses más, generación E, en regiones apartadas, Generación E, eh, eh, eh Habían preocupaciones en mi mente Que a mi corta edad solo hacían absorberme Mis sacrificios, mis ganas aún siguen latidas Porque esta generación es de jóvenes conscientes Por un mejor futuro, por un mejor camino Aunque sea difícil, construyamos el destino Hoy somos el pincel, el futuro nuestro lento Generación E, que sea nuestro comienzo Generación E, para mi sueño lograr Generación E, para el mundo transformar Generación E, y ser un profesional Generación E, educación de calidad Generación E, no lo piensen más Generación E, en regiones apartadas Generación E, eh, eh, eh